Si piensa que ella es una sexy actriz de los años 50 está muy equivocado, se trata nada más y nada menos que de Maite Perroni, quien realizó una sesión fotográfica muy especial. Si estamos haciendo una moda para una revista muy importante de nuestro país y estoy muy contenta porque aparte estamos aquí en el Museo del Automóvil de México y está padrísimo porque hay unas cosas bellísimas y aparte te das cuenta de la calidad con la que se hacían antes los coches y estás adentro y bueno no te quieres bajar, te sientes así como si hubieras viajado por el tiempo. Los sexys labios rojos, exuberantes peinados y un vestuario muy ad hoc es lo que acompañó a la RBD en la sesión que se alargó más de 5 horas. La verdad es que me gusta porque es bien padre de pronto poder personificar a alguien y el que puedas irte a otra época y a otros años y de pronto volver como unos años atrás y darte cuenta que también cada año y cada generación va teniendo propuestas diferentes pero que siempre la nueva moda también se basa en lo que ya fue. Y mire como lucirá de retro pero a la vez muy fashion Maite Perroni quien estará en la portada de la revista OK en los próximos días. Con información de Alejandro Guzmán para La Oreja, Zaid García Solís. TBR